Los ríos te bañan de reyes a plenos, prodigando sabias resinas y mieles, y tus fuertes hijos al trabajo fieles, te da la abundancia de bienes terrenos. Tu bravo linaje, tu ancestro guerrero, fundó su querencia en Uberrimo Valle, o siempre el arisco machete que raye, frontera inviolable de amor al banero, valor y coraje de inmortal acero, fundó su hidalguía que jamás desmaye, arrancó a la selva su primera calle, que Sofinga fuera tu nombre primero. Los ríos te bañan de reyes a plenos, prodigando sabias resinas y mieles, y tus fuertes hijos al trabajo fieles, te da la abundancia de bienes terrenos. Perla de marfiles de un hermoso valle, eres guía y guarda de aquellos pioneros, llegados de un mundo de recios hacheros, a escribir la historia de Oliver Pasealle, Libre ya el esclavo sin que lo desmaye, de morar a la selva se hace caballero, de recias hazañas de lo juradero, construyendo un mundo que nadie avasalle. Los ríos te bañan de reyes a plenos, prodigando sabias resinas y mieles, y tus fuertes hijos al trabajo fieles, te da la abundancia de bienes terrenos.